Terminó el reinado de los tomateros de Culiacán, los charros de Jalisco vencen 1 por 0 a los guindas y con ello avanzan a las semifinales de la Liga del Pacífico a la hora 0 Gabriel El Nini Gutiérrez resolvió por los tapatíos, por cierto el imparable del Nini fue el primero del juego en el noveno capítulo ante el estelar Casey Coleman, como son las cosas que el hombre que le puso la última estaca a los guindas fue Sergio Francisco Romo y para aquellos que se preguntan, ¿sonó el mechón? Esta vez el mechón no sonó ¡Gracias!